¿Te has puesto a pensar que consumir productos socialmente responsables es bueno para ti y para tu sociedad? Hay muchísima gente que merece que sus productos sean consumidos. ¿Y por qué no? Que ellos, al final del día, puedan vender más, ganar más, prosperar y crecer. ¿Y sabes qué te dirían ellos? Nos encantaría que nuestros hijos, cuando crezcan, se encuentren con que somos una sociedad unida, más humana, equitativa y que trabaja en equipo. Una sociedad que comparte, que busca el bien común, que piensa en el hoy y también en el mañana. Ganas tú porque recibes un producto natural menos procesado. Gana la familia porque recibe una nueva fuente de ingresos. Gana la sociedad porque se reparten mejor las oportunidades. Y gana el planeta porque se utilizan empaques y procesos de bajo impacto al medio ambiente. ¡Todos ganamos! Creemos en la posibilidad de un cambio mediante nuestras propias acciones. Se trata únicamente de cambiar algunas de nuestras elecciones de consumo. ¡Así de fácil! No se trata de consumir menos o más. Solo responsablemente. Eres parte de una cadena. Empieza tú, luego tu amigo. Y así, poco a poco, iremos cambiando nuestra comunidad. Si nos damos la oportunidad de consumir productos socialmente responsables, lograremos vivir en una sociedad donde el sol sale para todos.